Una vez, digo, ¿sabías que Dios tiene dos adames? ¿Sabías que Dios tiene dos adames? Y cuando me hicieron esa pregunta, yo ya había tenido ya era cristiano por varios años, pues ya había pasado coventud en medio de la iglesia o de las iglesias y estudiando Biblia, sabía algunas cosas y me sorprendió tanto que la respuesta fue no sabía, no sabía que Dios tenía dos adames y ese es un tema muy importante para Pablo Pablo enseña, vamos a ir un poquito a Corintios y qué tiene que ver con eso la muerte de Jesucristo, la cruz, para hacernos una nueva creación pero también el texto que les pedí leer o que les invité a leer ayer es la resurrección, la cruz y la resurrección, la muerte sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo es lo que permite que podamos tener una nueva vida en Cristo seamos una nueva creación y esa es la obra maestra de Dios una nueva creación en Cristo habíamos comentado que en los cuatro evangelios el relato de Mateo y Marcos de la cruz o de la crucifixión los dos evangelios son muy parecidos y ambos mencionan la frase el oí, el oí, el oí, elí, dice Mateo Marcos dice, el oí, el oí, lama sabachthani, por qué me has desamparado el relato es relativamente corto, Mateo y Marcos acerca de la crucifixión Lucas es un poco más amplio tiene veintitantos versículos, veintitrés versículos veintitrés versículos, Lucas habla acerca de la crucifixión y él no fue testigo de la crucifixión Lucas no fue judío, no era judío no fue contemporáneo del Señor Jesucristo no fue discípulo pero él investigó eso es lo que dijimos desde el principio del estudio de Lucas que él preguntó, él indagó, investigó y seguramente entrevistó ¿verdad? o sea, entrevistó con muchos de los testigos de los participantes de los eventos pero Lucas no estuvo ahí presente más bien es del tipo de Pablo digamos que una generación adelante y Lucas escribe el relato de la crucifixión y él agrega tres frases más que no dice Mateo ni Marcos Lucas habla acerca de las palabras que dijo el Señor Jesucristo ves, padre perdónalos porque no saben lo que hacen eso lo agrega Lucas luego al que estaba crucificado junto a él le dice estarás conmigo en el paraíso hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso y la tercera es padre en tus manos encomiendo mi espíritu ¿de dónde sacó Lucas esas frases? tuvo que haberle preguntado a alguien que estuvo ahí al pie de la cruz escuchando esas palabras ¿verdad? preguntándole yo pienso personalmente que debió haber tenido una entrevista larga o pláticas con María la madre con Juan con Juan mismo y con otros de los testigos que estaban ahí y el relato de Lucas perdón de Juan ese es el que nos interesó la semana pasada porque Lucas perdón Juan sí estuvo presente al pie de la cruz y de hecho una de esas frases es dirigida a él ¿verdad? que le dice bueno es dirigida a María le dijo he ahí tu hijo y Juan he ahí tu madre ¿verdad? esa es otra de las frases que agrega Juan y no están en ningún otro libro otra de las frases que Juan si escribe es tengo sed y la última que comentamos es consumado es ¿verdad? ha sido completado la deuda ha sido pagada el trabajo ha sido terminado eso es muy significativo para nosotros la última frase consumado es toda la obra de de redención de salvación redención y de nueva creación ahí fue terminada es ya no hay nada más que agregarle y una vez que el Señor Jesucristo fue sepultado resucitado y ascendió dice que está sentado a la diestra del Padre es decir su trabajo está terminado está sentado ¿sí? la obra de salvación de redención y de nueva creación está terminado no hay nada más que agregarle no tiene que hacer absolutamente nada más y lo único que hace o el ministerio que tiene el Señor Jesucristo es interceder por nosotros como abogado delante del Padre bueno de estas palabras habíamos dicho que el relato de Juan es como un poco más largo tiene otros detalles es el testigo único presente cercano discípulo y fue escrito unos 50 años después del evento habíamos dicho ¿por qué tardó tanto en escribirlo? ¿por qué tardó más de 50 años en escribir el relato de la crucifixión? para Juan si ha de haber sido algo extraordinario es decir conmovedor emotivo trágico le ha de haber roto el corazón ver a Jesús colgando en la cruz y sufriendo lo que sufrió sin embargo el relato de Juan que era supongo que era para romperle el corazón y de no creer lo que está viendo suceder ¿verdad? sin embargo cuando escribe Juan su relato no está redactado dijimos para ser extremadamente conmovedor quizás una historia que sí hemos leído muchas veces sí pero el relato si lo lees no está escrito redactado de tal forma que sea extremadamente conmovedor habíamos mencionado que de esta película dirigida por Mel Gibson quizás él pretende hacer algunas cosas no solamente la de la pasión de Cristo sino la otra que les relaté si algunos lo vieron la semana pasada de este soldado de ¿cómo se llamaba? Desmond 2 ¿verdad? de la guerra hay muchos detalles ¿verdad? de la sangre y luego en cámara lenta va y el disparo y el vuelo al cráneo o sea está muy explícito muy explícito muy detallado para que te conmueva ¿verdad? los eventos de la guerra o la pasión de Cristo pero ¿por qué Juan no fue más explícito más más detallado sí este y decíamos que no está redactado para ser conmovedor en extremo no está dirigido al alma ese es el punto que el relato de Juan no está para ser dirigido al alma para que moviendo tu alma te conmuevas y digas ese Cristo movió por mí yo que puedo hacer por él para que no sufra para que para que esté satisfecho contento no está para que movernos el alma no hace falta aumentar la intensidad del evento y Juan explica por qué lo escribió de esa forma lo vimos también la semana pasada en Juan 20 31 que es hay muchas cosas que se pueden escribir si libros no alcanzarían el mundo no alcanzaría se llenaría el mundo de libros para escribir las cosas que Jesús hizo que Jesús dijo pero las que están escritas están para que creas para que creas y para que creyendo tengas vida en él ¿verdad? entonces esta crucifixión relatada por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y particularmente Juan no está para que sea emotiva y para que nos conmueva sino para que sepamos las verdades de lo que sucedió y por qué sucedió y creyendo en eso podamos gozar de la nueva creación podamos ser la nueva creación y hablamos acerca de Corintios ahora que hemos estado estudiando los miércoles el libro de Corintios me ha gustado mucho estudiar cada semana y estudiar previamente porque en Corintios Corintios es muy explícito o más bien es contrastante y es muy claro los problemas que tiene la iglesia lo que es la iglesia para Dios lo que Dios ha hecho por esa iglesia y el remedio o la recomendación no la recomendación la instrucción que da Pablo para estos hermanos que están padeciendo quiero irme a Corintios un poquito para seguir avanzando hacia la resurrección comentábamos que Pablo llegó a la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero con Silas alrededor del año 53 en Hechos 18 está ese relato que él llega después de venir de Atenas esa región de Atenas y Corinto es muy alejada de Jerusalén es muy alejada de Jerusalén sin embargo ahí en Corinto ya había sinagogas ya había judíos que iban y vivían allá para enseñar a Moisés para tener sus sinagogas y enseñar a Moisés decíamos que ese lugar de Corinto era muy comercial era un lugar de tránsito comercial de los barcos porque es un estrecho unismo actualmente decíamos que ya hay un canal donde pequeños barcos pueden pasar en aquel tiempo descargaban los barcos los llevaban por tierra al otro lado y los volvían a cargar en otro barco entonces había había de todo judíos eran muy idólatras estaban yendo de ídolos por todas partes esos ídolos eran muy permisivos prostitución en los templos en algunos templos magia idolatría hechicería este comerciantes y todo lo que implica el comercio ladrones personas que defraudan que engañan que te dan una cosa por otra viajeros viajeros que van en sus barcos por meses y llegan al puerto y tienen vamos a decirle apetitos ¿verdad? tienen apetitos del diverso índole ahí en Corinto eran los proveedores de todas esas cosas perversión idolatría religión y Pablo cuando llegó estuvo seis un año seis meses enseñando la palabra predicándole a los judíos y luego a los gentiles un grupo de ellos o dice el señor le dijo a Pablo tienes aquí hay mucho tengo mucho pueblo tú sigue predicando porque tengo mucho pueblo entonces no sabemos el número de los de los convertidos o de las personas que hayan se hayan convertido y hayan formado esta primera iglesia ahí en Corinto diferentes orígenes diferente cultura y ahora los tienes a todos juntos en un cuarto o en una casa o en un patio están todos juntos aprendiendo enseñando cantando ¿verdad? siendo iglesia con las cosas particulares de la cultura de ese momento o de si de la cultura de ese momento de las iglesias y cuando Pablo escribe la primera carta a los corintios ¿verdad? lo primero que les dice vamos a verlo ahí en Corinto quiero que lo vean conmigo primera carta a los corintios en el capítulo 1 y nos vamos a ir introduciendo aquí a este tema la primera carta a los corintios por ejemplo en el versículo 4 les dice gracias doña mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús ellos recibieron la gracia de la salvación en todas las cosas 5 fuisteis enriquecidos enriquecidos en él ese es el título que le podemos dar a la carta enriquecidos en él ¿verdad? en todo don la salvación no la creación así como el versículo 6 como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros es decir su nuevo nacimiento fue real ¿verdad? sus vidas fueron cambiadas Dios les tocó y nacieron de nuevo el 7 nada os falta ningún don en el 8 os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles ¿verdad? en el versículo 8 Jesucristo los que les confirmará para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor y ahora si en el versículo 10 viene os ruego y viene una serie de cuestiones para no ir con muchos detalles pero Pablo empieza diciéndoles ok son la iglesia de Dios les estoy hablando con todo respeto con toda verdad de que delante de Dios ustedes son esto la gracia les ha sido dada han sido enriquecidos no les falta nada van a ser irreprensibles para cuando ven Jesús y fieles Dios que hará estas cosas y les ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo si pero tienen esta serie de problemas tienen un montón de problemas en medio de ustedes si tienen divisiones contiendas unos dicen que están envanecidos hay un caso de inmoralidad alguno alguno dice alguien tiene algo contra otro en lugar de arreglarlo entre ellos ninguno se ve a su posición y tienen que ir a juicio con los gentiles allá afuera que les haga un juicio civil no sé cómo se llame pero que haya un intermediario para solucionar ese problema porque dos o tres hermanos no sé no lo pueden solucionar no pueden dialogar y ceder para arreglar el problema algunos acusan a Pablo tienen falta de dominio propio respecto a temas de matrimonio si algunos están casados pero tienen apetitos y unos no tienen dominio propio el dominio propio es un fruto del espíritu otros quieren seguir conviviendo con personas que son idólatras y hay egoísmo en la cena del señor lo que celebran como la cena del señor dice Pablo eso no es la cena del señor no están celebrando la cena porque se adelantan no esperan a los demás en fin les decía que ah bueno en el capítulo 13 es el texto más extenso acerca del amor porque evidentemente no saben lo que es el amor no saben y les dice el amor es sufrido es benigno no es tan ansioso todo lo sufre todo lo soporta ¿por qué les dice esos detalles? porque ellos evidentemente no lo conocen así no lo experimentan y lo comparten con alguien más y les decía que no creo que haya sido unas reuniones en las que quisieras ir ¿sí? no es esas reuniones donde quieres ir con alegría porque besa a los hermanos y porque saludas platicas oran juntos unos por otros estudian etcétera sino es voy a ese lugar donde están esas personas que se creen más otros que critican a Pablo este con otros que no me quiero sentar son de dudosa reputación o sea no creo que haya sido un lugar donde quieras ir el domingo con mucha alegría ¿no? ¿sí? mi pregunta es ¿qué hace Pablo o qué les escribe Pablo para hacer que los corintios cambien? ¿qué hace Pablo para hacer que los corintios vivan de acuerdo a lo que son? son enriquecidos son salvos ya Dios les dio gracia van a ser irreprensibles pues lo que está pasando no parece nada acerca de ser irreprensibles si tienen un montón de problemas ¿qué hacer para que se perdonen? ¿qué hacer para que se amen? ¿qué hacer para que se unan? ¿para que se sirvan? ¿para que se alegren de reunirse? y Pablo les dice claramente cuál es el remedio cuál es la solución cuál es la provisión que Dios ha traído para los corintios ¿qué vela? vamos a ver ahí en el reciclo dos en el capítulo dos versículo dos vamos a leerlo todos juntos hay corintios dos dos primera de corintios dos dos ¿ya lo tienen? dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado hasta ahí y en el en el uno dieciocho dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios entonces Pablo en esta primera parte dice me propuse no saber nada o mi predicación no fue basada en sabiduría o en palabras sino en la cruz Cristo y a este crucificado esa es la clave la clave es la cruz es lo que se propuso Pablo no saber nada en el uno dieciocho ya lo leímos y en el dos dos es poder de Dios para salvación y para transformación de las de las vidas entonces ¿qué está pasando con los corintios? ¿por qué no pueden hacerse de ese poder de Dios? ¿por qué parece que la cruz es como no les está causando nada no les está causando ningún impacto a los corintios? ¿alguna sugerencia? ¿algún pensamiento? ¿por qué parece ser que a los corintios no les está causando ningún ningún beneficio la obra de la cruz? ¿están nominados por la carne? ¿ignoran esa parte? ¿si? Pablo estuvo ¿no? ¿lo olvidaron? ¿lo olvidaron? Pablo estuvo un año y medio con ellos eran salvos eran convertidos Pablo dio testimonio de que se convirtieron nacieron de nuevo son espirituales naciones espiritualmente y Pablo estuvo año y medio enseñándoles las verdades dice enseñándoles la palabra Pablo dice en romanos este Dios me escogió desde el viento de mi madre para el evangelio he escogido para el evangelio estoy listo para predicar el evangelio y aquí está el evangelio romanos ¿si? y romanos estoy seguro que Pablo se los enseñó a corintios ¿si? también es la iglesia que este cuando se fundó con la conversión de la sinagoga en corintios ¿se ha afectado esta persona que mencionan este justo era la principal de la sinagoga si es este justo creo que se llama crispo es la principal de la sinagoga no sé pues toda su formación ocurría les fuerza a cambiar esa parte todo estilo de vida yo creo que sí yo creo que sí acusaban la mano acusaban a Pablo quizás los mismos judíos religiosos tradicionales que enseñaban a Moisés parecidos acusaban a Pablo también en Corinto había mucha dinámica del mundo pues la misma iglesia pues estaba participaba de esta tenía de comercio seguramente si es muy muy atractivo para la carne el mundo y lo que pasa ahí la dinámica de todas estas cosas si hay una serie de elementos que que hacen que Corinto esté padeciendo esto pues déjeme ir un poquito y ahorita regresamos a Corinto pero con esta pregunta de que si sabíamos que Dios tiene dos adanes no sé si tú lo sabías quizás ya lo hemos mencionado ya lo hemos estudiado antes pero estos corintios eran antes de su conversión eran hijos de Adán tenían la naturaleza de Adán y estaban involucrados en todas estas dinámicas y todas estas actividades cada quien en su propio contexto ahorita vamos a ver una parte de Corintios 15 pero dice que el primer Adán es alma viviente vamos a verlo porque es importante miren ahí en 1 Corintios 15 es 1 Corintios 15 45 1 Corintios 15 45 alguien lo tiene para leer así también está escrito fue ese el primer hombre Adán alma viviente el Adán es vivificante ese versículo les pido que lo subrayen que lo ponen de amarillo una marca de lápiz o lo que guste si anotamos pero el primer Adán fue hecho alma viviente y todos los que nacemos físicamente en Adán tenemos un alma viviente y esa alma está compuesta por nuestras emociones si está compuesta por nuestros pensamientos y está compuesta por nuestra voluntad o nuestras decisiones emociones pensamientos y decisiones o voluntad si eso es lo que lo que compone al alma pero esa alma de acuerdo con Romanos 1 la mente está entenebrecida tiene pasiones vergonzosas si y mente reprobada pasiones vergonzosas me falta una una cosa de que me voy a Romanos 1 eh razonamientos su necio corazón fue entenebrecido si entregó a una mente reprobada pasiones vergonzosas el alma del ser humano en Adán el alma de toda persona que nace de Adán su alma está descalibrada está en oscuridad está por causa del pecado está dañada es muy cambiante es demasiado cambiante las emociones somos muy volubles en cuanto a nuestras emociones nuestros pensamientos o somos tan arrogantes que no queremos cambiar nuestros pensamientos pero hay una serie de de cosas que han dañado al alma de las personas si sin Cristo vivimos la vida del alma sin Cristo vivimos la vida del alma miren en esto tu alma cuando no ha sido nacido de nuevo la manejas lo mejor que puedes la controlas lo mejor que puedes manejas tus emociones lo mejor que puedes manejas tus pensamientos lo mejor que puedes y manejas tus decisiones lo mejor que puedes sin embargo al mismo tiempo tienes que sufrir lo peor de tus emociones tienes que sufrir lo peor de tus pensamientos y lo peor de tus decisiones vean que el alma no es tan bueno como quisiéramos si no es tan suficientemente bueno como quisiéramos tenemos que tratar de educarla de guiarla de mejorarla si mejorar nuestras decisiones controlar nuestras emociones dominar mis pensamientos pero la lucha es constante y no puedo que sufro lo peor de mis emociones si estoy derrotado desanimado triste si lo peor de mis pensamientos no te has encontrado alguna ocasión pensando algo que dices como estoy pensando esto pues si y lo más triste también es que esas emociones y pensamientos guían la voluntad y ustedes que tienen la oportunidad de ir al grupo de las adicciones o a la cárcel o con los migrantes es un poco más evidente o más palpable en los estragos que es que nos hace pasar la vida del alma sin Cristo la vida del alma sin Cristo ¿verdad? pues estos corintios antes de estar en Cristo Pablo les dice aquí entre entre ustedes hay fornicarios idólatas bueno voy a usar la palabra ex porque lo que les dice esto era es algunos de ustedes pero algunos de los corintios habían sido fornicarios idólatras adúlteros afeminados que se echaban con varones o sea varones con varones ladrones avaros borrachos maldicientes estafadores y Pablo sin ofenderles dice ustedes serán algo de esto y no se está ofendiendo les está diciendo vean lo que padecían por vivir la vida del alma tratando de de controlarla pero es incontrolable la vida del alma no se puede lo mejor que puede hacer el hombre no es suficiente para para controlarte a mí mismo para controlarte a ti mismo y Pablo les dice esto es algunos de ustedes ahora piensen por ejemplo un poquito como que en la mente o en el corazón de una persona que hace alguna de estas cosas por ejemplo al azar puede escoger alguno un adúltero si es decir una persona que que tiene su esposa o la esposa tiene su esposo sin embargo está siendo infiel con alguien más que no es su esposo o que no es su esposa si eso en la Biblia le llama adulterio que hay en el corazón en los pensamientos de una persona que que comete adulterio si hay un montón de cosas hay un montón de emociones hay un montón de pensamientos hasta que un día dice si lo voy a hacer o un día ni siquiera lo piensa pero está tan en la orilla verdad que ya ya pensó varios escenarios ya pensó cosas y en el día que se presenta el asunto verdad la oportunidad no tiene fuerza no tiene dominio propio y simplemente ahora le dicen una cosa y yo voy a la otra verdad hay muchas cosas atrás en la cabeza en las emociones pensamientos y las decisiones de cada una de estas personas que sufría estas cosas si me explico si Pablo no quiere ser ofensivo en esto sino dice vean el problema el problema es de que ustedes vivían en la vida del alma dominados por la carne no conocían vida espiritual no habían sido enriquecidos por la gracia de Dios y entonces estos corintios a pesar de que habían estudiado con Pablo tanto tiempo o no no lo recordaron no los estaban tan metidos en la vida del día a día en Corinto que no consideraban lo que habían aprendido o se les había olvidado o había personas que les decían mira lo que Pablo dijo estaba muy bonito ya no está con nosotros Pablo pero ahora es esto verdad y ahora vamos a ser un poquito más estrictos hay que vivir hay que guardar los mandamientos verdad quizá Cristo iba por ese lado posiblemente no sabemos posiblemente pero eran incrédulos no creían o no sabían lo que sucedió a Cristo y lo que a mí me sucedió en Cristo voy avanzando en ese versículo de 1 Corintios 15 dice el primer Adán es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante ven el primer Adán es alma y el postrer Adán no dice segundo Adán pero es postrer porque nada más hay dos es espíritu es espiritual ese espiritual puede dominar al alma puede controlar al alma hay una diferencia entre pecados y pecado verdad entre las acciones y la fuente lo que sucedió en la cruz es que cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre pagó nuestros pecados si pero que pasó con el productor del pecado la solución para arreglar una gotera no es una cubeta no la solución de arreglar una gotera es o cambiar el techo o renovar pero hacer una buena reparación para que no haya goteras porque los corintios miren en Corintios 11 Corintios 11 vean el reciclo el 17 11 17 dice pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que sean se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando vosotros reunís vosotros esto no es comer a serre del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga a ver pero que no era eso como que de la vida anterior la palabra embriagar no se porque en el español no se si es un poquito más suave aquí pero la palabra en el original embriagar es la misma palabra de borrachos de acá de esto eres algunos de vosotros porque no se si era la misma persona no se si era la misma persona pero en la reunión que se celebra para o que se hace para celebrar la cena el hermano que era borracho en su vida anterior dominado por una adicción y también vean las emociones y pensamientos de una persona que es adicta tiene una necesidad profunda de algo si y encuentra el escape en la bebida o encuentra el escape el afeminado que dice quizá ese conjunto de emociones necesidades del corazón quizá no lo amaron de pequeño nadie le demostró nunca amor no se siente aceptado siempre rechazado por muchas personas y hay una necesidad profunda en su corazón y trata de encontrar una satisfacción en eso en ser afeminado o en echarse con varones ¿verdad? ¿qué pasa con este creyente que ya nació de nuevo que están celebrando la cena que ya ha aprendido romanos pero que en la cena toma el vino sin límite y está embriagado en la reunión ¿qué pasa? ven en el capítulo 15 y aquí es donde vamos a entrar en para regresar a Lucas en el capítulo 15-22 de Corintios 15-22 dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados y luego el 15-31 no es cierto el 45 15-45 así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y posterior Adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal o del alma luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor es del cielo cual el terrenal tales los terrenales y cual el celestial tales los celestiales y vean este versículo así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial si tú eres humano como yo tenemos momentos o tiempos de temores de temor temor realmente que nos sacude respecto a lo que va a suceder en el futuro tenemos dudas acerca del amor de Dios si realmente Dios está pendiente de nosotros o tendrá algún momento para vernos observarnos cuidarnos estará pendiente de lo que necesito tenemos inquietudes y quizá tenemos ganas de probar lo que el mundo ofrece de pronto para saber que se siente que es tenemos tentación que es como que esa ilusión de satisfacción ilusión falsa de satisfacción también tenemos incapacidad para confiar en Dios hay ocasiones que como los israelitas que al frente del mar a los lados las montañas y atrás los egipcios no veo como no veo como Dios puede hacer algo en esto no veo como ni con que ni cuando tenemos constantes preocupaciones que alteran nuestras emociones si la vida del alma tenemos preocupaciones de la provisión de Dios de su cuidado diario perdemos el ánimo no queremos dar más bien nos queremos dar por vencidos en aquello que estás tratando de esforzarte y tener un buen ánimo en el día a día con lo que vives perdemos las ganas de vivir o nos sentimos culpables una carga muy pesada por la culpa una conciencia culpable culpable todo eso es por causa de la vida del alma las emociones nuestros pensamientos que están ahí y nuestras decisiones que muchas veces son muy erradas pues Dios en la muerte y en la crucifixión hizo la obra maestra para que tengamos paz y fe y confianza en todos estos aspectos y que él sea nuestro sostén que él sea nuestra fortaleza y que nuestras emociones pensamientos y voluntad estén dominadas por el Espíritu de Dios si no hay otra forma vean ahí vamos al relato de Lucas ya se me está ahí en el tiempo tenemos un ratito más Lucas 23 y vean este relato de la resurrección Lucas 23 si lo veo Lucas 23 50 al 24 12 dice había un varón llamado José de Arimatea ciudad de Judea el cual era miembro del concilio varón bueno justo este que también esperaba alguno de Dios no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos se acuerdan que ellos acordaron crucificar 52 fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús quitándolo lo envolvió en una sábana lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto nadie era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y dieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ingüentos descansaron el día de reposo conforme al mandamiento 24 el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día eso está en Lucas 18 ya se les había olvidado no lo recordaron entonces ellas se acordaron de sus palabras ahí y volvieron al sepulcro y dieron nuevas de todas dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dieron dijeron estas cosas a los apóstoles mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían pero levantándose Pedro corrugó al sepulcro y cuando miró dentro vio los niensos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido miren la muerte del Señor Jesucristo lo corta de la raza humana si Jesús Jesucristo no fue hijo de Adán fue concebido por el Espíritu Santo María pero tomó cuerpo humano para que en su muerte fuera cortado de la raza humana si y en su resurrección el venció la muerte la muerte no pudo retenerlo como era sin pecado la muerte no pudo retenerlo no tenía argumentos para retener a Cristo muerto y Jesucristo resucitó cuando Pablo escribe acerca de estas cosas en Corintios les dice a los Corintios esta es su única posibilidad ustedes nacieron de nuevo testimonio se convirtieron recibieron al Espíritu Santo pero están viviendo completamente dominados por su carne por sus emociones por sus pensamientos y sus decisiones están completamente malas son malas y el único remedio que ustedes tienen es considerarse muertos juntamente con Cristo para que seamos sacados o fuimos tomados de la familia de Adán y puestos en Cristo y su resurrección aquí va una pregunta ¿por qué Pablo cuando les escribe a los Corintios en el primer capítulo de la cruz dice me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado en el capítulo 1 ¿por qué no menciona la resurrección en el capítulo 1? el remedio es la cruz la cruz es el lugar de muerte es el lugar de fin y hasta el capítulo 15 después de haberles expuesto todos sus problemas si es que no se habían dado cuenta es que en el capítulo 15 les habla de la resurrección todo el capítulo 15 les dice el evangelio en el 15 ahí si les dice Cristo crucificado sepultado resucitado lo vio Cefas lo vieron 500 hermanos al mismo tiempo algunos todavía viven luego Jacobo hay testigos de su resurrección no es un cuento no es un invento y luego les dice a los a los corintios hay algunos de ustedes que no creen en la resurrección de los muertos y les dice si no creen en la resurrección de los muertos entonces tampoco Cristo resucitó y lo que ustedes creen es vano no sirve es vacío no les hace ningún efecto porque no creen en el Jesucristo resucitado la cruz es el lugar de muerte pagó nuestros pecados morimos juntamente con él pero la resurrección nos da esperanza de vida nueva una vida nueva la nueva creación en Cristo es gracias a la resurrección la muerte no pudo retenerlo voy rumbo al final vamos ahí en capítulo 15 de Corintios por ejemplo en el 15 14 bueno desde el 12 dice pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos ven cual es el problema algunos no creen en la resurrección está bien Cristo pagó por mis pecados está bien ahora yo voy a vivir en mi vida voy a tratar de vivir la vida por la ley guardando los mandamientos y viviendo lo mejor que puedes pues no se puede porque no crees en la resurrección de los muertos dice el 13 pero si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a es nuestra predicación y van a es vuestra fe por eso viven dominados por la carne porque no están considerando la resurrección no se están considerando vivos para con Dios la nueva creación Pablo dio testimonio en el capítulo 1 dice que si en Corintios 3 les dice no puedo hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños su posición no cambia tienen que recordar su posición tienen que recordar la obra completa de Cristo no solamente la muerte de mis pecados pero también su resurrección porque la resurrección nos da esperanza de vida nueva porque es la vida de Cristo en nosotros ¿está bien? no es nada de otro mundo o una pobre y no decía si 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 miren estaba pensando como decir algo pero a ver si no no lo digo mal pero tu vida tu vida lo que te pasa en el trabajo los hijos en el día todo tu escenario de vida tu vida es como un taller mecánico es como un taller y Dios es el mecánico está trabajando con el cofre abierto en tu vida moviéndole aquí picándole acá desconectando sacando cambiando puede decirlo de cualquier analogía similar ¿no? el dentista que está trabajando en los dientes etc. el alfarero el alfarero el del chef en la cocina el carro es malísimo ¿eh? el carro es malísimo el carro es malísimo pero Pablo le dijo a los corintios van a ser presentados irreprensibles este carro va a llegar bien este carro va a llegar bien ¿cómo va a llegar bien? Jesús dijo consumado es ya lo hizo pero tú no lo estás creyendo yo no lo estoy creyendo y se me olvida en mi día a día pues veo mis elementos y estoy bien para vivir pues ¿sí? pero Dios está trabajando en las circunstancias en los momentos donde tengo que recordar que no soy independiente que si me pongo a vivir en mis emociones en mis pensamientos y en mis decisiones en la vida del alma voy a terminar mal voy a terminar viviendo la vida de los corintios ¿sí? eventualmente en algún momento puede ser que por algún tiempo no se note no se vea pero si la carne está presente y dominándome voy a terminar como alguno de los corintios Pablo lo dice de otra manera dice quítate al viejo hombre y ponte nuevo es considerante muerto juntamente con Cristo y vivo para con Dios ese es el nuevo el muerto el viejo está muerto y te pones el nuevo es la nueva vida en Cristo hablamos de la resurrección vean esto ya terminamos con dos versículos más en el versículo 15 dice si no hay resurrección si Cristo no resucitó 15 somos hallados testigos falsos en el 15 1515 porque hemos testificado de Dios que resucitó pero si no resucitó le dicen el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan pero si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó 17 y si Cristo no resucitó vuestra fe es vada aún estáis en vuestros pecados si si Cristo no resucitó que es lo que no estaban considerando estamos dominados por los pecados en el versículo 19 dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres eso se me parece me parece muy triste si Cristo no resucitó y solamente consideras que Cristo murió por ti eres una persona ¿eh? ¿pobres? sí o sea no hay ninguna esperanza dignos de conmiseración de todos los hombres pero en el 20 Pablo afirma más ahora Cristo ha resucitado de los muertos 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre harán también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Arán todos mueren también en Cristo todos serán dignificados y termino y termino con el reciclo 57 15 57 56 y 57 ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley ¿qué piensan de eso? el poder del pecado es la ley si los corintios estaban sufriendo esta serie de cosas seguramente es porque estaban tratando de obedecer a Dios y agradar a Dios en su propia fuerza con con reglas con con ley vean vean que parece como un absurdo que entre más quieres agradar a Dios guardando mandamientos es lo mismo que le da fuerza o gasolina poder a la carne y de pronto tienes a la carne haciendo la vida de los corintios una tristeza en la iglesia de los corintios se refiere a que la ley evidenciaba su pecado ¿no? la ley evidencia y no le ayuda la ley evidencia y no le ayuda a cambiar no la puede cambiar ni retener ni mejorar ¿si? y el 57 terminamos más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo la victoria sobre el pecado corintios tenían la esperanza y iban a ser presentados irreprensibles en la carta la segunda carta es muy interesante de los corintios también si la llegamos a estudiar hay algunas cosas muy interesantes pero gracias a la resurrección y Pablo en Romano 6 dice considerados muertos al pecado pero vivos para con Dios ¿si? son las dos cosas bueno gracias a todos y terminamos Oscar gracias